Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini Muchas gracias Carlos, saludos cordiales, seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol Gracias por ver el video En pantalla pueden ver ya las alineaciones Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¡Acaba de comenzar el partido! ¡A ver quién aparece para recibirla! Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. ¡Coque! ¡La mete! ¡Nadie consigue llegar a ese envío! A centro rápido, pero sin problema para la defensa. ¡Jorge Molina! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! ¡Jorge Molina! ¡El portero se hace con ella! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Juanfran. Gabi. La controla Fernando Torres. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Supera la defensa por alto! Gaitán. Intenta conectar con los hombres de arriba. ¡Decide buscar el hueco! Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Damián Suárez! Pelotazo en largo. ¡Gabi! ¡30 minutos de partido en la primera parte! ¡Decide buscar el hueco! ¡Koque! ¡Un nuevo envío! La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Yo creo que ese centro de área ha sido bastante precipitado. Balón directo a la banda. Nuevo centro. ¡Cruzó la línea! ¡Savic! ¡Coque! ¡Juanfran! ¡Juanfran! ¡Gabi! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Dentro de Juanfran! ¡Lazen! Y llegamos al final de la primera parte. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo. Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. Arranca ya el segundo tiempo. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. ¡Gabi! ¡Intenta la genialidad! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Sale de la presión. ¡Pero qué bien la pega! ¡Les han perdonado la vida! ¡Gabi! ¡Balón templado! Balón a la banda. Pero no llega ni estirando el pie. ¡Gabi! Filipe Luis. Juan Frank. Solo quiere que lo dejen en paz, pero no hay tutía. Yo creo que le han dejado a sus anchas por esa banda demasiado tiempo, ¿eh? Probablemente se han sentido obligados a cortar la sangría de centros. ¡Gabi! ¡Gabi al balón! ¡Qué genialidad de Fernando Torres! ¡Las tablas se rompen por fin en la segunda mitad! ¡Una definición de crack! ¡Una definición de crack! El partido se reanuda con el 1-0. Van por detrás ya en el resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar. Daniel Díaz consigue efectuar el pase. ¿Va a producirse una sustitución? O al menos eso parece desde aquí. ¡Gabi! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, lo dudo, ¿eh? Gol, balón adentro. Ese tanto subirá al marcador. ¡Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! ¡Una precisión de Cirujano! Bueno, golpea en el poste y entra, pero hay una cosa importante, que es la única, la verdad. El balón está en el fondo de la red. El Atlético de Madrid ya tiene un colchón de dos tantos. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Intenta colar ese balón. ¡Un corte providencial! Peña quiere jugarla rápido hacia adelante. Damián Suárez. Y abre la banda. Está jugando muy bien por las bandas. Y en especial la línea de ataque. Bueno, Julio, cuéntanos cómo lo interpretas tú. A mí me da la impresión de que están tratando de descolocar la defensa y obligándola a cubrir más terreno. Ya sabes, creando espacios entre las defensas para que los compañeros puedan hacer de las suyas. La ha tenido en la punta de la bota. Una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria. Casi vuelve a marcar de nuevo. Bueno, ha sido de un jugador que merece la pena ver. Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Fernando Torres se hace con ella. Kevin Gameiro busca una fisura en la línea defensiva. El balón acaba en las manos del guardameta. Facundo Castillón. Pega fuerte hacia adelante. Los dos jugadores luchan hombro con hombro. El Atlético de Madrid trata de crear juego. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Y aquí está el pitido final. Cuando uno lo da todo, merece el premio del triunfo. Hoy el resultado es justo. Hoy la defensa yo creo de verdad que puede estar satisfecha. Porque no han concedido ni un solo gol. Por favor, no han concedido ni un poco por Dios.